Música Porro, hace mover a la raza plata, nos puñe a todos a gatas Porro, hace mover a la raza plata, nos puñe a todos a gatas Música Hace de ser esclavo, hace libre como el llanto Ya mis opresores los estoy asesinando Lo que diga el Papa, a mi me viene huando No importa lo que diga Dios, como, donde y cuando La elite necesita de puro brobo Ama estados como los perros de Pavlov Mi lengua tiene rimas como balas en la Glock Listas pa' tronar como bombas Molotov Soy como Hércules venciendo a Cerbero Mocro de tres cabezas que quiere tu dinero Me hablan de amor y no tienen alcanza intero Lo único que importa es tu estado financiero Son buenos para ver todos mis pecados Pero cierran los ojos ante los niños violados Si tus hechos hablarán, tus palabras sobrarán Cristo se bautizó y no enseñó que cobrará Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Money, money, viene por tu money Que hablan de pez, pero trafican como Sunny Con religión usted no sea muy fodón También hay otro modo de compartir el diezmo Pero le dice a la raza que lo traiga a la casa El dinero es comida y usted lleno de grasa Sus casas y sus carros tienen que ser primero Olvida a la viuda, al huérfano y al extranjero Eso dice la palabra de la que eres mensajero Pero lo mismo es como un día pebrero Persiguen dinero como ardilla la nueza Sé que debes en beso, olvide justicia el juez Nunca has sido un perro que va tras su hueso Yo no soy quien paga por caricias ni besos Un barrote de dólares y otro de pesos Esa es la cárcel de la que somos presos Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas Oro, hace mover a la raza Plata, los pone a todos a gatas